La bendición de Dios nos van a seguir y las bendiciones de Dios nos van a perseguir, lo creen iglesia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Pero nosotros lo que hablábamos al Señor, vamos a recibir fuerzas, gozo, bendición. Ahí de pie, acompáñenme a la palabra del Señor. Tengo un mensaje que ha estado en mi corazón, que es un mensaje que no se suele predicar hoy en día, pero quiero predicarlo y siento en mi corazón. Igual así es porque recibió una palabra del Señor recientemente. Y está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 1 al 6, más o menos, por ahí dice, Estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarás. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra, mirad que no esturbéis en vuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te amamos, en el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén, y amén. Toma tu lugar, saca tus notitas si las tienes por ahí, y pon como título, ¿qué rayos está pasando? Ese fue uno de los títulos que se me ocurrió mientras preparaba el mensaje, o qué está pasando y qué va a pasar. Muchos tienen interrogantes de qué va a pasar con esta peste, será que se irá por todo, o tendremos que usar tapabocas por algún tiempo más. A ver, la Biblia nos tiene la respuesta. Ahora bien, cuando estaba hace, empezó, creo que fue hace mes y medio, si no estoy mal, nosotros llevamos casi mes y medio congregándonos, por lo menos en autocultos, yo es el primero que tenemos con presencial de gente, el Señor me dijo, me dio una palabra, y es, prepara a la novia, prepara a la novia. Y cuando el Señor me habló por medio de su Santo Espíritu esta palabra, me acordé de cuando Miguel Esteban y Valentina se casaron. Cuando Valentina se casó con Esteban, hubo una preparación, unas bodas, unos showers, había que buscar el vestido, los vestidos de todos, en fin, tuvo que haber una preparación, a ella se preparó, la maquillaron, la vistieron. Y de igual manera, ¿para qué? Para que ella pudiera estar presentable, o como debe ser, en una boda, como todas las novias en las bodas tienen que prepararse de antemano, ¿verdad? Igual, el Señor me dijo que preparara a su iglesia. ¿Por qué? Porque si usted no entiende a la iglesia y a los cristianos, Jesús nos llama su novia, ¿verdad? Y va a haber un tiempo en que el novio que representa a Jesús, con la novia que hay en la iglesia, se van a encontrar. Y va a haber unas bodas. En la Biblia habla sobre las bodas del cordero que se van a llevar a cabo allá en el cielo. Así que todos tenemos que estar preparándonos. Y la mejor preparación la encontramos en la Biblia. Yo sé que este tema no se aplica como antes, y hay gente que ya no quiere escuchar este tema. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo voy a la iglesia siempre y cuando no toque estos temas, ¿verdad? Pero hay que enseñarlos porque hay una generación nueva que no fue enseñado como cuando yo recién me convertí. Y estamos como que más apercibidos, como que más apreparados. Hoy en día, la gente, aunque es cristiana, está en la iglesia, no sabe qué está pasando. No sabe qué va a pasar. Y yo quiero que todos, así, no quiero hacer un curso exegético, un verdad, sino una sinopsis bien rápida de lo que va a pasar y del comportamiento que nosotros tenemos que tener. Así que pónganme atención porque son muchos versos que voy a explicarles para que usted entienda, pero tenga un detalle final. La Biblia dice que habrá de guerras. Ahora, la guerra siempre ha habido. Nosotros lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a las guerras, a los conflictos entre naciones. Ahora, ahorita nació un nuevo conflicto que es la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Están peleando otra vez. Nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, que es la Nación, las Naciones Unidas, fue creada con el fin de que no hubiese más guerra. Pero se han incrementado las guerras un 600% más desde la creación de la ONU. Eso te dice cómo la profecía bíblica se está marcando. Otra cosa, que hay autodominados Cristos. Hay gente, usted sabe que hay más de 6 mil personas que han dicho que son Jesús, que son el Hijo de Dios. Y cada día aparece un loco arrebatado de eso, diciendo, yo soy Dios, yo soy Jesús, ¿verdad? Y pone su secta y hace unas cantidades de barbaridad. Esa gente es loca y muy, muy pecadora, ¿verdad? Así que habrá muchos diciendo, yo soy el Cristo y muchos engañarán, mujeres también diciendo que son Cristo, que son Jesús escarnado, en fin. Y por ahí había un colombiano también que se creía Cristo. Después dice que habrá guerras, pero esto no es necesario que acontezcan, pero aún no es el fin. Entonces, ¿cuándo es el fin? ¿Verdad? Después dice que habrá pestes. Y en vallas que hemos tenido pestes. El H1N1, el Ébola, el Sar 1, todas esas, el Chiquinguya. Usted recuerda el Chiquinguya, esos nombres raros, ¿verdad? ¿Cuánto le dio el Chiquinguya, verdad? Y había otra por ahí que se me olvida. Pero habían todas estas pestes que hubo también y con estas las que tenemos hoy en día. Pero eso va a acontecer. Después dice que hambres, terremotos, el hambre es impresionante. Inclusive hay hambre en esta época, no solamente en África, sino en otros lugares, sino hambre en nuestras naciones. Y después más adelante dice en el verso 9, Entonces os entregarán, ¿verdad? Y seréis adorrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sabes? Una de las cosas que comprobé es que el mundo odia a la iglesia. El mundo odia al cristianismo, lo que nosotros representamos. Nos dicen retrógrados, mojigatos, nos dicen una cantidad de cosas, ¿verdad? Si hay algo que descubrí es que los gobiernos nos tienen ganas a la iglesia. Usted no sabe lo que nos tocó hacer detrás de Bambalina para que nos dejaran congregar. En los domingos se nos metían las autoridades locales para examinarnos hasta el mínimo detalle. Y tres veces nos cerraron la iglesia. Y tres veces tuvimos que poner abogados, poner todos, decirles lo que estábamos haciendo, con pruebas científicas. Yo mismo me reuní en un Zoom con el presidente Duque y el ministro de Salud, ¿verdad? Para hablar de las medidas de salud. De hecho, les voy a decir algo que la gente no sabe. Una de las alternativas por las cuales el gobierno puso los autocultos fue porque este su servidor se lo propuso a Duque. En una reunión en mayo le dije, señor presidente, los autocultos es una forma de congregarnos. Y yo presenté ese proyecto y el gobierno lo aceptó. Y ahora, yo que presenté el proyecto, querían nosotros como que tumbarnos el proyecto. Pero hay, ¿cuántos de ustedes han sido perseguidos por causa de su fe? ¿Cuántos de ustedes porque diezman, porque ofrendan, porque vienen a la iglesia, porque son santos, porque creen en la virginidad, hasta el matrimonio? ¿Cuántos han sido perseguidos? Todos hemos sido perseguidos por eso, ¿verdad? Ahora bien, la Biblia también dice, la Biblia también dice que tropezarán, muchos tropezarán. Y si algo he visto, que muchos cristianos han tropezado, ¿verdad? Ya veo pastores y pastoras tropezando. Y hay que tener mucho cuidado con ello de no caer. Después dice la Biblia también que unos a otros se aborrecerán. Habrá un odio generalizado. No miren las redes sociales y todo es un aborrecimiento, odio, la crítica, la pelea por aquí, el insulto por acá, las calunnias por acá. No se puede poner nada. Es un ring de boxeo. Ahora antes uno peleaba en el barrio, ahora uno pelea en las redes sociales. Es horrible lo que está pasando, ¿verdad? El aborrecimiento. Después dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad. Esa palabra maldad es anarquía y locura. Miren los saqueos, miren los baldalísticos, lo que está sucediendo, ¿verdad? Miren la crueldad que está sucediendo hoy. Y eso va a ser que por haberse multiplicado la maldad, la anarquía, el amor de muchos se enfriera. La gente dejará de creer. Usted puede creer que hay gente, líder de la iglesia, que no se han atrevido, ni no sé si se van a atrever, a regresar a la iglesia. Ya no creen antes. Es una cosa de locos. Hay gente que tiene lo que María Paula llama el espíritu o el síndrome de la cabaña. Hay gente, líderes cercanos míos que dicen, pastor, yo no salgo de mi casa, ¿verdad? Yo estoy aquí, yo no me quiero salir. Con un miedo. Pero yo veo aquí gente que no le tiene miedo a lo que está pasando porque están firmes en la palabra, ¿verdad? Increíble. Se nota que los que están aquí, el amor por Jesús, no se les ha enfriado. Y no lo dejen apagar, por favor, es impresionante. Ahora, todo esto dice, más el que perseverar hasta el fin, será salvo. Lo cual me dice a mí que no tires la toalla. Hay mucha gente que me llamó, y lo entiendo con problemas familiares, porque la pandemia levantó la violencia intrafamiliar, la pandemia levantó las peleas en casa. Muchos se dieron casi que trompados en casa, se gritaron, ¿verdad? Y muchísimos pastores, estoy jarto, y dejaron tirado el hiraco. Paz y misericordia con ustedes, ¿verdad? No quiero condenar absolutamente a nadie, porque sé que teníamos un peso encima. Hasta yo también dije, ¿será que esto vale la pena? Pero entendí que esto es una señal de los últimos tiempos, ¿cierto? Entendí eso, y seguí adelante. Entiende, di conmigo, más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Entonces, no dejes de predicar, no dejes de alabar, no dejes de orar, no dejes. Es por eso que nosotros incrementamos la oración desde esos años, porque una señal es que la gente no quiere buscar más a Dios, pero nosotros lo buscaremos hasta que Él venga. Ahora, en el último verso dice, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Lo que me quiere decir a mí era esto, es que no porque va a haber otra peste es que el Señor está pronto, no porque la luna se convierte en sangre o porque hay otro eclipse se viene pronto. El Señor viene pronto cuando todos y cada uno de nosotros comencemos a aplicar el Evangelio. Así que en vez de usar las redes sociales para selfies, de usar las redes sociales para tomar la foto de la sopa de mondongo y el arroz con el plátano encima, úsala para predicar de Cristo, ¿verdad? Úsala para predicar del Evangelio. Tú no tienes que saber todo la Biblia, lo que tienes que compartir es lo que Dios hizo en tu vida. Eso es lo único que tienes que compartir. Y Dios te va a bendecir, predica del Evangelio, usa las redes sociales, tú tienes un testimonio que contar, hables a tus amigos porque ahora la gente está más abierta a recibir lo que Dios está diciendo. La gente está apercibida, ¿verdad? Así que predica el Evangelio, por favor, predica del Evangelio. Evangelio, háblale a tus amigos, a tus familiares, predícale que reciban al Señor Jesús. Comienza por tus familiares, ¿quieres? Comienza por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, háblale del Evangelio sin pena, no te bebe vergüenza, ¿verdad? Sin miedo, hay que hablarles con, la Biblia dice, a tiempo y afuera de tiempo, cuando sea correcto hablar y cuando no sea, háblale del Evangelio. Ahora, en Mateo 24, si nos adelantamos al versículo 36, la Biblia dice, pero el día y la hora no lo saben, ni los ángeles en los cielos lo saben, solo mi Padre que está en los cielos, más como en los días de Noé, ¿cómo así, pastor? En los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, anote esto, bebiendo, anótelo, casándose y dándose el casamiento. ¿Qué significa eso? Señores, que el distanciamiento social se va a acabar, la gente va a ir a la normalidad, vamos a comer, ¿verdad? La gente va a comer, va a beber, se va a casar y se va a ir en casamiento, ¿cierto? ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que la gente comerá como loco. Si usted quiere ver una señal de los últimos tiempos, véale la barriga a su marido. Y va a ver que Cristo viene pronto, porque el tipo tiene una barriga más grande que cuando usted estaba embarazada de mellizos. Sí, ¿verdad? Si cuando su panido llegue y se quite la camisa y salga esa barriga con ese ombligo que lo tiene como hundido, parece que se le fuera a salir y decía, ¡uh, uh, uh, uh! Digo, mijo, maranata, Cristo viene, me has dado una señal de los últimos tiempos. Pero si tú miras la obesidad, la glotonería, la gente come y come y come y come, es señal de los últimos tiempos. También beber significa tomar, borracharse. Ahí nos pusieron perrán del lado, fíjese. Es una señal de los últimos tiempos. Ellos dicen, huepajé, nosotros decimos, jala en lucha. Esa gente no descansa. Si ellos no paran, ¿por qué nosotros vamos a parar? Usted decide en qué parte de la película va a estar en los últimos tiempos. Si con ellos o con nosotros. Y usted decide en qué parte va a pasar la eternidad. Pero después dicen, casándose y dándose en casamiento. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué dice casándose y dándose en casamiento? Porque habla la gente que se va a recasar. Los divorcios, lo que está sucediendo hoy. La gente está usando otras, para casarse con otras esposas, rompiendo matrimonios de otros matrimonios. Y recasándose. El divorcio está por lo alto. Está una cosa absurda el divorcio, ¿no? Y usted lo ha visto. Las peleas intrafamiliares, todos. Ahora, aquí te dice claramente, y quiero darles un tip, no para que se me corrompan. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos, habrá, la gente estará comiendo. ¿Usted quiere hacerse rico en este tiempo? Ponga un negocio de comida. ¿Usted quiere hacerse rico en este tiempo? Ponga un negocio de matrimonio. Hágase wedding planner. Eso está tan de moda, ¿verdad? La Biblia también dice en Daniel que viajarán y la ciencia aumentará. Todos son señales de los últimos tiempos. Pero dice que se darán en casamiento, se recasarán. La gente obsesiva con el sexo, ¿verdad? Casándose con otras personas casadas, intercambiándose parejas. ¿Eso va a suceder? Cristianos cayendo en esas trampas hasta el día en que no entro en el arca. Yo creo que esta iglesia, no sé, yo a veces la miro por las redes sociales y las fotos que nos tomamos, y esto parece un arca. Y la razón por la que estamos aquí es porque le estamos diciendo al mundo, ¡Ey! Vengan al arca, que esto se va a acabar. Vengan, 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 esto ya se va a acabar. Y les digo a los que están ahí rompan, que quieren romper, también vengan. Vengan, dejen eso, que el Señor ya viene. ¿Verdad? Y porque la puerta del arca estuvo abierta y no la cerró Moisés ni su familia. La cerró Dios al final. Amén. Y después dice, velad. La primera actitud que tenemos que tener, y con esto termino, es velad. Estate alerta. No descuides tu espiritualidad. No descuides tu santidad. No descuides tu relación con Dios. ¿Quieres? No te me vayas a enfriar, ¿no? Porque fulanito y te estás pasando esto. No, en el mundo va a haber aflicción, pero Dios va a bendecir a su iglesia como nunca antes. En medio de la prueba, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Velad. Después dice la Biblia así, dice en el verso 45, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? La segunda cosa que tienes que tener es fidelidad y prudencia. Fidelidad y prudencia. Séle fiel al Señor a tu iglesia, a tu esposa, a tus hijos. Sé fiel. Porque hay una mano de traicioneros hoy, como dice el apóstol Pedro y Timoteo, que en los últimos días tendrá gente traicionera. Si no, mire, el tema más visto en mis redes sociales es cuando yo hablo de traición y de juda. La gente le encanta eso porque han sufrido mucho. Pero dice, el fiel siervo y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor le haya siendo así. De cierto, digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús viene por gente fiel y prudente, gente que valoró su salvación, salvación, que no jugó con su salvación, que no coqueteó con el pecado, ni se dejó tentar a seguir. Por favor, yo sé que todos fuimos tentados en esta pandemia, pero bendito Dios, estamos aquí. Procure, por favor, no apartarse del Señor. Y la Biblia dice que bienaventurado el hombre que le haya siendo así. Decir que Dios nos coja construyendo un templo, Dios nos coja evangelizando, disipulando, haciendo academias, adorando, orando a mediodía, es que Dios nos coja haciendo así, ¿verdad? Y la Biblia dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ya yo voy a tirar todo por la ventana, y comenzar a golpear a sus consiervos, y a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que no espera y a la hora que no sabe. Pero los siervos fieles, dice Dios que te va a poner sobre todos los bienes. Señores, en esta vida hay promesa de que Dios te va a prosperar si eres fiel para con su palabra. Dios te va a dar lo mejor. Vas a tener las mejores casas para llenarlas de gente, los mejores carros para traerlos a la iglesia. ¿Por qué Dios nos ha dado este terreno de 6, 7 hectáreas? Para llenarlo de gente, para llenarlo. ¿Por qué Dios te ha dado esa camioneta que me encanta, esas camionetas lindas, esos carros lindos, preciosos que todos tienen? Para llenarlo de gente, para que Dios te va a dar esa casa. Yo sé que muchos han comprado casas en el norte, se han mudado apartamentos más grandes, para llenarlo de gente. Y esta semana se abren las casas de vida. Aproveche y sea un siervo fiel y prudente, ¿verdad? Amén o un amén. Eso es importante. En Lucas también dice, 21, verso 25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, eso está pasando. Sí, ahorita vimos a Marte, que casi 15 años o 75 años no se ve, ¿verdad? Pero dice, y en la tierra angustia de la gente. ¿Qué significa angustia de la gente? Habrá ataques de pánicos, habrá depresión, habrá también ansiedad. Yo, personalmente, también la he vivido un poquito. De hecho, los ansiolíticos, el SANAX, y todas estas drogas que calman momento la mente, son las más vendidas. Habrá ansiolíticos. Esa gente que está parrandeando allá, mañana y cuando se estén emborrachando, van a tener un guayabo ni el tenaz, y se van a deprimir. Pero nosotros, los que hablábamos al Señor, vamos a recibir fuerzas, gozo, bendición. La diferencia entre ellos y nosotros es que el Tres Esquinas que ellos toman, los pone todos locos, y les da borra, y resaca, como se dice guayabo, el vino nuevo del Espíritu Santo que está ramando sobre su iglesia, no produce guayabo. Produce embriaguez, pero produce alegría perpetua. Así que viene. Pero también habla angustia de la gente. Dice, confundidas a causa del bramiro del mar. Mar significa naciones, hola significa gente, por todo lo que está pasando. Desfallecerá el corazón de los hombres por el temor. Esto habla de los ataques cardíacos o la hipertensión. La enfermedad mundial es la hipertensión arterial y los ataques cardíacos o impactos al miocardio. Eso está profetizado de hace dos mil años. Yo no quiero que usted levante la mano, pero si usted debe conocer a mucha gente que sufre del corazoncito, ¿verdad? Y esto es una señal por el estrés, por la angustia, por lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿A quién nos ha subido la presión en este tiempo? Creo que a todos. Pero ojo, más adelante dice en el verso 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no caiga en glotonería, ni embriaguez, ni en los afanes de la vida. No se preocupe por la vida. Dios va a recuperar todo lo que perdiste. No vayas a dejarte ir a la iglesia, ni tu santidad. Dios me dice que te dije, y lo dije el viernes, que la bendición que estás esperando va a ser más grande que la que esperabas. Va a venir un trabajo que te va a dar un sueldo, que te va a hacer que te cubra todo lo que perdiste. El negocio que perdiste viene uno, tres veces mejor. Crean esa palabra profética. Crean y no se van con los afanes del mundo. Dios los va a prosperar aquí, no se preocupe. Y después dice, velad pues en el versículo 36, en todo tiempo, orando para que seas digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces vuelve a reenfatizar, velad, estén alertas, oren, disipulen. Yo tengo gente aquí, líderes que en sus casas de vida, por Zoom, tienen 140 personas. Bendito, así se comporta la gente cristiana en la pandemia y en los tiempos finales. Predica de Jesús a toda hora. Pon música cristiana en la casa, en el carro. Por eso les dije la vez pasada, salgan aquí con música cristiana, que todo el mundo sepa que somos más que huepajé, sino aleluya, bendito sea Dios, ¿verdad? Y eso enseña la Biblia, ¿verdad? Pero una de las cosas que dice Timoteo, en primera Timoteo 4, y con estos términos, si me viene alguien al piano, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los posteriores días, algunos apostatarán de la fe. La gente se está yendo para el mundo, ¿verdad? La gente ya no cree la Biblia como antes. Algunos me han dado, me han dicho a mí, pastor, si usted toca este tema de sexualidad, yo me largo de la iglesia. Si usted toma este tema, este tema de tu idolatría, ni me va a ver por allá. Ya la gente tiene comienzón de oír, ¿verdad? La gente, inclusive cristianos, negando la Biblia, pastores retirándose de la iglesia, del ministerio. En fin, duele ver cristianos cayendo en pecados, en homosexualidad, en moralidad sexual, también, o hay gente que se aleja de Dios por su moralidad, por inmolidad, por intelectualidad, o por teología. Ya hay pastores que han dicho que ya no es necesario congregarse, que cada uno en su casa. No es cierto. Nosotros no estamos llamados a tener una experiencia virtual, sino congregacional. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 10.25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, máxime cuando sabes que aquel día se acerca. O sea, que va a haber un pensamiento en el cristiano de que no es necesario venir a la iglesia. De hecho, los gobiernos y la izquierda dijo que la iglesia no es esencial. De uno es esencial, Carulla es esencial, la olímpica es esencial, pero la iglesia no es esencial. Pero Jesús dijo que sí. Jesús dijo porque no solo de pan vivirá el hombre, el pan que compras en Carulla, en todas esas cosas, bendito Dios por ello, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Y ustedes hoy están recibiendo palabra de la boca del Señor. Así que, ojo con eso, ¿verdad? Hay pastores que me han dicho no me voy a volver a congregar porque ya cambió todo. No, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora otros no quieren venir a la iglesia por miedo al COVID porque son obesos y a los gorditos como que tuki-tuki-lulu con el COVID parece. Pero yo creo que son espíritus de temor. Yo creo que es más bien su miedo y más bien esto que lo está agotando. Mire, hay poder en la sangre de Jesús. Sea fiel, ojo, pero sea prudente, ¿no? La prudencia no la tire por la cabeza, por la borda, sea prudente, ¿verdad? Y la Biblia habla de que espíritus engañadores, doctrinas de demonios, gente que tiene la conciencia cauterizada, que ya su conciencia no les dice lo malo ni lo bueno. Han pecado tanto que ya ellos se justifiquen en su pecado. Han pecado tanto que no les importa pecar, ya su conciencia no les dice nada. Cuidado con eso, ¿verdad? Pero la Biblia dice ejercítate en la piedad. ¿Recuerda las tres cosas que te dije hace seis, siete semanas aquí? Sea piadoso, sea santo, porque esa tiene promesa para en esta vida. La piedad te mantiene en salud divina y en prosperidad. Y sirve para esta vida y sirve para la otra vida. Te dan recompensas porque en el cielo todo lo que hagas por él aquí en la tierra será recompensado al ciento por uno en los cielos. Allá tienes mansiones celestiales, allá tienes vestiduras preciosas, allá tienes Jesús se fue a preparar tu casa y la mía. Pero preparemos en esta casa al Señor. Habrá mansiones en la casa de mi padre, muchas moradas hay la palabra moradas en la versión original es mansiones. Y a los fieles y prudentes Dios les tiene mansiones celestiales. Recientemente el jueves le hice el funeral a la doctora Sarita, muchos la conocen, se fue con el Señor hace una semana pasada, una hermana muy querida en la iglesia pero se fue feliz. Yo la visité varias veces y me dicen sus hijos y contaba Mau su hijo que ella dice ¿saben qué? Yo quiero ver a mis hijos ¿verdad? Ver a mis hijos y despedirme y murió con una sonrisa en la cara, no murió en agonía, murió en su propia cama por supuesto con el dolor de todos pero se fue con su Jesús ella vio el cielo ella vio su recompensa fue fiel fue una de las médicos más excelentes de la comunidad de la ciudad y fue una de las servidoras más fiel era una intercesora tremenda ¿verdad? y no le tuvo miedo a estar con su Jesús allá arriba ¿verdad? Una mujer santa piadosa y después dice ¿por qué? porque la piedad para todo aprovecha así que mis hermanos no se desvirtúen no se dejen guiar por las malas noticias este es un tiempo y les pido que estén bien cerquita a sus pastores porque hay mucha cosa rara que se está escuchando por ahí ¿verdad? mucha gente que se dice ese Dios ya yo he visto hasta pastores embolatados en unos líos matrimoniales tenga cuidado con eso esto es un tiempo para permanecer fiel que si todo el mundo peca haya ello usted se va a guardar porque el Señor viene con retribución con recompensa y recuerde que la piedad dice para todo aprovecha porque tiene promesa de esta vida tu santidad va a ser que tu sobreabundancia venga que tu bendición venga que tu salud venga maneje por favor la piedad ¿verdad? y busque a Dios este es el mismo mensaje siete domingos después busque a Dios con toda ocasión la pastora está orando busque a Dios en casa tenga su altar familiar tenga su altar yo creo que el Señor viene pronto y la Biblia dice que el Señor viene con voz de arcángel con voz de trompeta porque los muertos en Cristo resultarán primero y la razón para la cual dice que Dios viene con voz de arcángel y trompeta porque en los reinos cuando tu llegas a visitar un rey te anuncia con trompeta o cuando un rey es anunciado lo anuncian con trompeta y siempre hay alguien que anuncia el rey Juan Carlos III viene para acá y todos suenan la trompeta lo anuncia y después dice que los muertos en Cristo resultarán primero en Tesalonicenses 4 léalo en casa eso que quiere decir que todos los muertos Sarita que se fue con el Señor mi papá que se fue con el Señor Katy que se fue con el Señor tanta gente Huicho que se fue con el Señor ellos van a resucitar Ronald que se fue con el Señor ellos van a resucitar primero yo me imagino que mi papá saldrá del cementerio de aquí de Jardines Cartagena donde lo enterraron eso pasó cuando Jesús resucitó sabía usted los muertos de Jerusalén se vieron por un tiempo y van a pasar yo me imagino que mi papá va a salir de la tumba no me alcanzo a imaginar la cara del portero del cementerio pobrecito porque van a estar por allí y yo creo que mi papá va a coger un taxi y le va a decir lléveme a donde está mi mamá verdad yo creo que mi papá o se viene al templo si está cerquita ah verdad así que ojo cuando un día usted vea hallando a mi papá y a toda esta gente verdad es porque ya el rapto viene yo me imagino que llegará a la portería de mi papá y el portero le llamará a mi mamá y dice señora Luisa aquí está un señor que dice que es su marido dice mi marido mi marido se murió eso hace dos años no el señor Alfredo está aquí véalo como así menos mal que ya le dije a mi mamá que eso puede pasar verdad y después dice que los muertos en Cristo restauran primero luego nosotros lo que hayamos quedamos seremos transformados es decir nuestro cuerpo automáticamente se va a transformar si usted tiene una cirugía de apendicitis una marca una cicatriz eso se le va a quitar si usted tiene chapa esa chapa se le va para afuera y dientes nuevos cuando su marido diga mi amor no necesito chapa tengo dientes nuevos usted diga rapto o de pronto si su marido es calvo y le sale un pelo así como Brad Pitt viene Jesús ahora marido no le engañe porque se va a poner una peluca esta noche esos pelucas no pelo pelo original si usted es manco mocho le falta un dedo un ojo tiene un golpe le falta una pierna el señor va a hacer que todos nuestros cuerpos sean restaurados a su estado original y después dice nos vamos a encontrar con el señor en las nubes me imagino que no soy porque no hay ni una nube pero en ese día la va a ver y vamos a estar con siempre con el señor mi hermano algo te digo vale la pena servir a Cristo vale la pena la iglesia vale la pena él murió por su iglesia sirva su iglesia sirva amen a sus hermanos hay tres fases de la redención la salvación cuando recibes a Cristo la santificación cuando te mantienes santidad y la glorificación cuando nos vamos para el cielo en el rapto porque esto se ha transformado pero digo algo amense los unos a los otros no peleen más en casa verdad no peleen más no griten a sus hijos tanto oren si usted es de una persona que tiene mal genio cambie su mal genio por la adoración comience a adorar no comiencen a responderse quédense callados más bien practiquen la santidad en la casa cierto no salgan peleados de los hogares no le den no le den lugar al diablo ni a la tentación manejen esas redes sociales para qué se va a perder una santidad si hemos sufrido tanto para qué perderse por una red social cuídese mis hermanos no grite ame a sus familiares ame a sus vecinos sea bondadoso sea misericordioso sea caritativo sea de buen genio sea alegre sea amable en este tiempo donde la gente está buscando amabilidad sea amable usted es luz usted es sal sea amable ya el tiempo ya para pelear y andar en esas peleas ya olvídese de eso ame bondadoso misericordioso caritativo generoso verdad huepajé es que me ponen justo cuando me tiras están entendiendo sean amorosos sean bendecidos y la bendición de Dios va a venir sobre nosotros amén y yo declaro sobre tu vida que tu recompensa viene en esta tierra en 48 horas vas a ser bendecido vas a tener bendiciones que ni siquiera pediste y el Señor cumplirá en este tiempo todos los deseos de tu corazón mi pastor me enseñó viva viva para Cristo como si el Señor viniera esta noche pero trabaje para Él como si demorara 50 años creo que es la mejor forma de vivir para el Señor amén Dios les bendiga iglesia gracias 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 Gracias.